Cuando empecé como empresario, o cuando empecé, nunca empecé como empresario, al principio empecé como vendedor, y la verdad que soy inmigrante de El Salvador, y ser inmigrante de El Salvador, vengo a ese país, la mayor dificultad que tuve fue el idioma. Sabía un poco el inglés, pero no sabía mucho el inglés. Entonces, y me doy cuenta que la industria en la que me había metido, todo estaba en inglés, y la mayoría de las personas, los entrenamientos, las presentaciones, tenía que sacar mi licencia de seguros, todo estaba en inglés, y no sabía mucho el inglés. Entonces, saco mi licencia, empiezo a trabajar, nunca pensé que iba a ser algo grande al principio, pero aprendo a vender lo primero. Nunca había vendido nada grande, nunca, siempre había soñado algún día con tener mi empresa, siempre había soñado con ser un emprendedor, tener mi compañía, tener mi oficina, pero nunca nadie me había enseñado a vender el uno a uno, sentarme con un cliente, ofrecerle un producto, y que el cliente lo comprara. Eso fue lo primero que aprendí, a saber cómo contestarle a un cliente, cuando el cliente me hace una pregunta, cómo contestarle, y empiezo. Me acuerdo que voy a mis primeras reuniones, y tratar de vender, primero tenía la barrera del idioma, que no sabía mucho el inglés, y la presentación tenía que ser el inglés, y voy a las primeras presentaciones, y la persona me decía, ¿qué dijo? No le entiendo, no puede repetir. O me acuerdo también que me temblaba la mano, porque tenía que agarrar el teléfono, y hacer las primeras llamadas por teléfono, y hablarle a los clientes, o hablarle a alguien, y hacer las primeras llamadas, y la gente no me entendía, no me entendía lo que les quería decir. Y me acuerdo que habían personas que llegaban a la oficina y me decían, yo solo vengo a saber, porque vengo a ver qué es esto, porque no le entendía, el muchacho me llamó. Y así empecé, ¿verdad? Como vendedor. Pero, así es como empiezo. Me acuerdo que recibo mi primer cheque. Cuando recibo mi primer cheque, mi vida cambia. Fue algo tan, tan grande, porque nunca en mi vida había recibido un cheque de una venta como esa, ¿no? Recibo mi primer cheque y lo miro, no puede ser, increíble que me hayan pagado eso. Antes de empezar en los negocios, y empezar como vendedor, el trabajo que tenía era, trabajaba de guardia de seguridad. Yo en mi país había estudiado negocios, había estudiado economía y negocios, pero al llegar a los Estados Unidos, un inmigrante, no tenía que agarrar, al principio no tenía conexiones, no tenía nadie que me ayudara a agarrar un trabajo, quizás en lo que yo había estudiado en mi país. Así que trabajaba de guardia de seguridad en una tienda, en una tienda, cuando estaba trabajando de guardia de seguridad, y agarro mi primera venta en los negocios, yo digo, no puede ser. Me acaban de pagar casi lo que yo gano en todo un mes en mi trabajo, no lo puede ser. Yo me siento con alguien, me siento una hora, dos horas, me pagan casi lo mismo que me tardaría en ganar trabajando todo un mes en mi trabajo. Eso me cambia totalmente mi mente y digo, no puede ser. O sea, una persona que hace ventas puede ganar más que una persona que tiene un trabajo, que trabaja 40 o 40 horas a la semana. Eso cambió mi vida. Y luego empecé a trabajar, empecé a trabajar, empecé a trabajar. Me acuerdo que me siento con mi mentor, él se llama Patrick, Patrick B. David, es un iraní. Y él me dice, ok, Rodolfo, muy bien, ya aprendiste ventas, ya sabes vender. Me acuerdo que ya estaba ganando un poco más. Y él me dice, Rodolfo, ahora bien, la mayoría de personas, el problema que tienen es que saben vender, pero no saben ser empresarios. Y yo quiero saber, yo quiero ser empresario. Entonces él me enseña, me siento con él y me dice, Rodolfo, así se agarra una oficina, así se contrata personal, así se renta esto, así se contrata, así se empieza a crecer. Y me acuerdo que viví en California y me mudó a Houston. No conocíamos a nadie aquí en Houston, ¿no? Mi mentor me dice, Rodolfo, deberías de moverte para Houston. Con miedos, dificultades. Imagínense, uno se muda para otro lugar, no conoce a nadie y tiene muchos miedos. Y me acuerdo que llego a Houston y encuentro su oficina y le voy a rogar a la persona que me rente una oficina porque quiero empezar mi negocio aquí en Houston. Y agarro esa oficina, o sea, una oficina que estaba en el cuarto piso. El elevador no servía a la oficina, del edificio no servía. O sea, que teníamos que subir las escaleras. Tenía un mal olor esa oficina, increíble, porque en Houston llueve mucho y parece que en esa oficina se le metía agua por un lado, ¿no? Y un mal olor a húmedo esa oficina, horrible, horrible. Incluso a mí me daba pena invitar a las personas a esa oficina porque era horrible esa oficina y así fue como empezamos, ¿no? A veces le decía a los clientes, no, 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 reúne, no es un restaurante. Y tiene oficina, sí tengo oficina, pero por el momento no. No, vamos a irnos a reunir a otro lugar. Y no quería reunirme en la oficina por pena, porque no me iban a comprar nada ahí. Otra historia muy buena es cuando empiezo la industria, ¿no? Y resulta, bueno, la industria que estoy es la industria de los seguros, en especial la industria de los seguros de vida. Y me acuerdo que la gente me decía, ¿seguros de vida? ¿Y cómo es eso? ¿Seguros de vida? ¿Eso es negativo? ¿Eso es feo? Nadie te va a querer comprar seguro de vida, nadie quiere comprar seguro de vida. Pero, este, por dos cosas. Una forma bien graciosa porque me pongo a vender algo que nunca había vendido, que no entendía, pero por el otro lado, eso es lo seguro de vida tiene mucho, yo le amo mucho corazón, tiene mucha pasión, porque yo me recuerdo un cliente mío fallece, y la primera vez que doy un beneficio porque alguien fallece, eso es tremendo, eso es tremendo para la familia, porque uno no puede, este, no, pues sí, algo emocional, algo que uno no puede reemplazar, dejar a una persona, algo emocional, pero cuando, pero por lo menos uno le ayuda a la persona financieramente. Eso es, eso es, eso es muy fuerte para uno como empresario, como vendedor, porque uno dice, sí, de verdad estoy haciendo algo por la sociedad, de verdad estoy haciendo algo por las personas, eso fue muy importante. Lo otro es la oficina. Cuando, bueno, abrimos una oficina, abrimos otra oficina, empezamos a crecer y la, y la cosa se empezó a poner buena, ¿no? Y luego vienen las dificultades, o vienen los tropiezos, o vienen los errores que uno hace como empresario. Me acuerdo que una vez invito, invito a mi oficina, yo pienso que van a llegar quizás unas 200 personas, en una nueva oficina las abrimos, estamos contentos, mi esposa está súper contenta, con mucho esfuerzo abrimos una nueva oficina, y la invitamos a todo Houston, ¿no? Invitamos a toda, toda la ciudad, todos 100, no sé, es lo que mi mente dice, ¿no? Pero invitamos a muchas personas, ¿no? Y voy y preparo el PowerPoint, preparo la presentación, pongo las sillas, este, compramos comida para las personas, todos estamos bien emocionados, y viene el día que vamos a hacer nuestro gran opening, ¿no? de la nueva oficina, y resulta que solo una persona llega, solo una persona llega, y eso fue, este, fue una experiencia que lo hace a uno pensar, bueno, mira, este, hay que seguir adelante, obviamente, en los, en ese momento uno se molesta, se siente triste, se siente malo, uno dice todo el esfuerzo que uno hace, pero, pero después uno se pone a pensar, bueno, pero vamos mejorando, ahora hacemos eventos, no nos caben las personas, no nos caben la gente, cuando hacemos eventos, y es una bendición de, de Dios, yo que te puedo decir, las personas, si yo le digo a la gente, mira, esto solo ha pasado, porque yo soy muy bueno, porque la gente, porque soy un gran empresario, porque siempre dicen que está el producto, está la gente, está la cultura, en la empresa, sí, eso es cierto, pero, la mano de Dios siempre ha estado presente, en cualquier dificultad que hemos tenido, y, la mano de Dios ha estado con nosotros, en las dificultades, no, cuando, cuando las cosas han estado bien duras, como empresario, yo siempre digo que, que, que el empresario siempre está más cerca de Dios, no, siempre como que se acerca más a Dios, porque, tiene que orar mucho, no, y, y también a la hora cuando, cuando uno le va bien, siempre mantener la, la cordura, y mantener de que todo lo que uno tiene, este, es la mano de Dios, uno no puede, olvidarse de esas, de esas cosas que uno lo pasa en la vida, no, las, las, las dificultades, los tropiezos, y también las victorias, las victorias, no pasan solamente por uno, y, y lo otro, el equipo de trabajo, verdad, uno, yo no estaría, a donde estoy, eh, yo le digo, tengo una persona, que me ayuda incluso, hablo con él, texteo, nos hablamos a cada rato, tener un mentor, que lo, que lo apoya a uno, que ha creído en uno, cuando muchas personas no han creído, y, eso es bien importante, no, a la hora de tener una, una empresa, pienso yo, verdad, el apoyo a la familia, eso es bien importante también, yo, gracias a Dios, este, mi familia ha estado ahí, mi hermano, Marcelo, él trabaja conmigo, trabajamos juntos, tengo un hermano menor, que trabajamos en la misma oficina, y, y él tampoco, nunca de hecho algo así, entonces, trabajamos juntos, la familia, he estado presente, mis papás, verdad, mis hermanas, presentes en el, en el negocio, verdad, cierta, de una u otra forma, no, este, han estado presentes siempre ahí, y, y también el equipo de trabajo, Dios nos ha bendecido con un equipo de trabajo que es muy bueno, que, que trabajan más, que lo dan más, que dan más, de lo que cualquier persona pueda, y, y estamos muy contentos con eso, estamos contentos que, que, que estamos creciendo, y, y buscamos otra persona que, también quieran crecer con nosotros, y, y, por último, que le puedo decir a las personas que, quizás, este, están pensando en ser emprendedores, es, no les gusta lo que hacen, o tienen, quieren probar algo nuevo, yo siempre le digo a las personas, empiece, venda algo, empiece con las ventas, vendan algo, lo que sea, aprendan algo nuevo, aprendan cómo, cómo conseguir un cliente, eso es lo primero, el segundo, este, encuentra a alguien que, si puede encontrar un mentor, eso es una gran cosa, yo siempre voy a agradecer a mi mentor, y, por último, hay personas que dicen, este, la pasión, el que tiene pasión, por lo que uno hace, sí, es cierto, pero uno no puede tener pasión en algo, si, si uno no lo trata, ¿verdad?, si alguno prueba algo, yo le digo, láncese, pruebe algo, este, no, no busque, a veces, yo, cuando empecé con esto, de lo seguro, yo nunca pensé que iba a ser tan apasionado por esto, hasta que lo traté y lo viví, hasta que uno lo viva, trata, uno nunca sabe, probablemente, tú estás escuchando algo como esto, tú seas el próximo, próximo empresario del año, ¿no?, o el próximo persona que va a sacar adelante a su familia, o quizás va a ser la siguiente persona, que algún día van a decir, wow, yo quiero escuchar lo que tú haces, tiene uno que buscar algo que lo motive también, hay personas que lo motivan, hubo alguien que le dijo, tú no puedes lograr algo, y a esa persona uno se la imagina todos los días y le quiere ganar y quiere demostrarle algo, personas que sueñan, hay personas que dicen, Rodolfo, este, ¿y por qué comprar Lamborghini? ¿por qué tenés BMWs? ¿por qué? ¿por qué? bueno, este, esas son cosas que, que, que yo soñé, ¿verdad?, soñaba cuando era chiquito, ¿no?, que uno tiene que, tiene que seguir soñando, ¿verdad?, ¿por qué, este, ¿por qué hace esto?, ¿por qué hace lo otro? Uno debe de saber internamente por qué hace uno las cosas, ¿verdad?, este, no, no hay que escuchar mucho lo que la gente le diga a uno, mucha gente le, le dice cosas a uno y uno, y mucha gente lo escucha bien fácil, ah, esa persona me dijo que no sé qué, que no sé qué, no escucha a nadie, muchas personas no, y le voy a decir por qué, yo no escucho a la persona, este, escucho a mi mentor, eso sí, pero no escucho mucho, voy a explicar por qué, porque, porque, solo usted, solo tú sabes, qué es lo que su corazón le dice, solo tú sabes, que es lo que Dios ha puesto en tu corazón, hay personas que, le dicen a uno cosas, y tú no sabes lo que Dios le ha puesto en el corazón a uno, ¿verdad?, uno nunca sabe, y eso es tan interno, y tan secreto, que una persona le puede decir algo a uno, y esa persona puede matarle los sueños a uno, porque, porque es lo que es el sueño, por ejemplo, tengo sueño de tener un equipo de fútbol, y comprar un equipo de fútbol en mi país, y sacar adelante a los muchachos, este, que jueguen fútbol, es un sueño que yo tengo, ¿verdad?, agarrar a algún equipo pequeño, desde que están pequeños los niños, y enseñarles cómo pensar, cómo jugar, no solo físicamente, sino que, cómo tener un pensamiento fuerte, una cosa que, que pienso, no que sueño, y, me gusta eso, porque alguien me va a decir, no, no debería de hacer eso, no, escuchen a las personas, cada persona tiene un propósito, cada persona, tiene un deseo, que Dios le ha puesto a usted en su corazón, así que, no, no escuchen, este, me gusta leer, pienso que las personas deberían de leer más, leer, le crece a uno la conciencia, le crece a uno su, su nivel de, de pensamiento, cómo analizar problemas, resolver problemas, la lectura le ayuda mucho a uno, y, y por último, este, yo siempre pienso, que, que existe un momento mágico, voy a explicar a qué me refiero con eso, no me refiero, estoy soñando, nada de eso, yo pienso que en la vida de uno, eh, hay momentos inexplicables, ¿verdad? momento mágico, inexplicable, la mano de Dios, y cuando uno, tiene, son momentos, que son inexplicables, uno tiene que, que seguir esos momentos, por ejemplo, ¿a qué me refiero a un momento mágico, un momento inexplicable? Cuando usted conoce, a la persona que ama, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las, cuáles fueron las, las, las probabilidades, para que usted conociera a la persona que ama, y que estuviera en ella ese día, que han habido billones, no las personas que vengan, billones de personas que han nacido, y en este momento, en la tierra, y ese día estuvo usted con esa persona, que es la madre de sus hijos, la persona que va a casarse, usted es bueno. Son momentos mágicos, que no debe utilizarlos, y no debe uno de, eh, decir que no, yo creo en esos momentos, y todos nosotros sabemos, a qué, a qué me estoy refiriendo, cuando, cuando usted tenga ese momento, el pú es más fuerte, va a ser más fuerte, el día que uno, uno, decía en los negocios, usted siente, es el negocio correcto, y le voy a dar fuerte, por los próximos 5, 10, 20 años, y es el negocio, hágalo, esa es, la voz de Dios, en mi opinión, o la voz del universo, si lo quiere ver de esa manera, diciéndole, tome acción.